Bueno, la noche de San Juan ha llegado otra vez y el año pasado os enseñé cómo hacer un ritual para la noche de San Juan que era de agua de rosas. Es un ritual que se suele hacer la noche del 23 de junio, también lo podéis hacer la noche del solsticio de verano, cuando caiga el 20, el 21 de junio y tal. Pero este año pues yo no he podido hacerlo con pétalos de rosas porque ha llovido muy poco en invierno y primavera y porque ha hecho mucho calor y no había rosas. A estas alturas estaba todo chamuscado, las rosas chamuscadas en los rosales, así que lo voy a hacer más al estilo que lo hacen en Galicia. Que muchos de vosotros me comentasteis que lo hacíais con hierbas, con las hierbas que podéis conseguir. Así que yo lo voy a hacer con las hierbas que he podido conseguir en mi casa. Tengo romero, tengo un poco de lavanda, un poquito de ruda, tomillo, néveda, hipérico, flores de violeta y salvia. Bueno, lo que tenéis que hacer es echarlo en un bol con agua de manantial o agua embotellada. Si estáis en un sitio con esto contaminado también sirve el agua de lluvia. Yo lo suelo meter en un cuarzo rosa también dentro del agua y podéis decir un conjuro o una oración para pedir a vuestros dioses que bendigan ese agua. Y que sirve para la protección, para la belleza, para la suerte. Y sobre todo porque esta, en la península ibérica, esta es la noche más mágica del año. Y entonces pues esa agua se cargará con esa magia. Y entonces cuando os levantéis por la mañana, después de dejar al aire libre esa agua toda la noche, pues os lavaréis con ella y os aportará esas propiedades. Entonces pues ya tenía un vídeo del agua de rosas, pero este año quería hacerlo con las hierbitas. Así que espero que os guste y yo lo voy a realizar. Os pondré alguna foto. Gracias. 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 Gracias.